Bueno, por primera vez la cifra de obesidad en menores de 6 años llegó a un 10%. Según las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud, uno de cada 10 niños sufre obesidad y uno de cada 3 tiene sobrepeso antes de ingresar a la enseñanza básica. La cantidad aumentó considerablemente en 5 años pese a los esfuerzos del gobierno por prevenir esta enfermedad. Vamos a conversar de este tema precisamente con el Subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz. Subsecretario, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias Mirna por invitarnos y poder conversar sobre este tema que es tan relevante para la salud de la población. Precisamente quiero partir con eso. Fíjese que en el año 2000 se había planteado que en el año 2010 la obesidad de los niños menores de 6 años llegaría a un 7% y resulta que estamos por sobre el 10. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros tenemos definido estrategias nacionales de salud cada 10 años. En la década anterior obviamente teníamos una meta muy importante contener este aumento que ya se veía muy importante desde el año incluso 2005 en adelante. Y no fue posible contener esto al nivel que se pretendía dentro de la década pasada. Por lo tanto cuando hicimos el análisis de la década próxima desde el año 2011 al 2020 que es la Estrategia Nacional de Salud que ahora nosotros tenemos como guía desde el punto de vista de las políticas públicas que debemos y los niveles que debemos alcanzar también dispusimos que allí tenía que haber una meta muy rigurosa porque este es un elemento fundamental que determina la salud futura de los niños. No solamente es el hecho de que el niño tenga obesidad a los 6 años sino que un niño que es obeso a los 6 años con muy alta probabilidad va a ser un adulto obeso y por supuesto la enfermedad crónica no transmisible va a ser mucho más posible en esa persona. Y es por eso que hemos sido tan exigentes en relación a esto y se han desarrollado algunas políticas públicas muy directamente relacionadas con este elemento como por ejemplo el postnatal de 6 meses que incentiva la lactancia materna que es uno de los elementos que protege para el desarrollo de la obesidad. Claro. Ahora, para que la gente lo tenga súper claro, la obesidad se calcula según el índice de masa corporal entiendo que tiene que ser igual o superior a 30%. Así es. En el caso de los niños menores de 6 años, las explicaciones, antes de entrar digamos en las explicaciones, las cifras son bastante elocuentes porque desde 2007 hasta la fecha ha oscilado entre los 9,4, 9,6, 9,8 pero ya definitivamente pasamos los dos dígitos 10,3. Entonces, ¿en algún punto falló el sistema de prevención de control? ¿Dónde diría usted? Yo no diría que hay una falla en el sistema de prevención o de control. El sistema de control es muy riguroso. Nosotros hacemos un análisis sobre todos los niños que hacen control de niños sanos a nivel del país. Regularmente lo estamos midiendo dos veces al año, primer y segundo semestre y hacemos un consolidado a fin de año que nos da una cifra ya con anticipación y nosotros podemos ir trabajando en ello. Pero observamos también que en el país hay diferencias muy importantes. Hay regiones que están muy por encima de esta media y hay otras regiones que están bastante por debajo y en cifras que podríamos considerar interesantes. Por ejemplo, en Chile, si nosotros miramos desde la región metropolitana al norte, las cifras son todas inferiores a 10. Incluso podemos ver cómo hay regiones como Antofagasta, por ejemplo, que tiene 8% de obesidad infantil, lo que para nosotros es de interés mirar y observar. Lamentablemente, desde la región de O'Higgins al sur, obviamente estas cifras se van incrementando y en la medida que van siendo más al sur, estas cifras son cada vez más grandes, llegando a un máximo en la región de Aysén, por ejemplo, que pueden llegar hasta un 15% según la última medición que hemos hecho. ¿Y eso cómo se explicaría? Hay una variación muy importante a nivel regional. Ahora, esto tiene que ver con el origen de los problemas de obesidad en la población. Los origen de problemas de obesidad en la población tienen que ver con culturas de alimentación, cultura de actividad física, con la posibilidad que tiene la mamá, el papá, la persona que desarrolla la alimentación de la casa, de elegir informadamente qué alimentos son los que va a entregarle a su familia. Y así vemos cómo en el norte del país los hábitos alimentarios son distintos que en el sur del país en cuanto a volúmenes de alimentación, en cuanto a tipo de alimentos que se consumen y en cuanto también a la actividad física que se desarrolla. Observamos, por ejemplo, con interés que en la región metropolitana nosotros llegamos a un 9%. ¿Y por qué? Porque en la región metropolitana hay una mucho mayor cultura en cuanto a la actividad física, al movimiento, el uso de la bicicleta, por ejemplo, que se ha extendido tanto entre los adultos que se transmite a los niños a través de actividad física y no es poco frecuente encontrar a papás que se están desplazando en bicicleta junto a sus hijos en la región metropolitana, cosa que no se ve todavía en la cultura del resto del país. Por lo tanto, aquí hay un equilibrio muy importante entre lo que se alimenta la población, el tipo de alimentos que consume, los volúmenes de alimentos que consume, pero también cuánto gasta en actividad física, cuánto ejercicio realiza, cuánto disfruta de la naturaleza. Y es por eso que el programa Elige Vivir Sano en esto tiene un elemento muy importante. Toma estos cuatro pilares fundamentales que son la alimentación, la actividad física, el ejercicio al aire libre fundamentalmente y la vida en familia como los elementos básicos para cambiar estos hábitos que no son saludables. El subsecretario, el director ejecutivo de CONIN, Tito Pizarro, dijo que lo que hay de fondo de por qué la cifra ha crecido en el tiempo es que las estrategias para evitar esto no han sido o no han apuntado hacia el camino correcto. ¿Qué opina usted? Yo creo que las estrategias son de muy largo plazo y deben necesariamente ser mantenidas a lo largo del tiempo. Observamos nosotros cómo hay regiones que han logrado revertir este proceso. En la región de Magallanes tenemos cifras que van en decrecimiento. En la región de Tarapacá también hemos observado una reducción. Obviamente hay lugares y momentos en que es posible avanzar en forma más rápida. Evidentemente el elemento de tener en este minuto una ley, por ejemplo, que favorece la lactancia paterna va a ser un elemento que nos va a permitir trabajar con mucho mayor eficacia en el control del peso en los niños. Obviamente en la medida en que las mamás que tienen un postnatal de seis meses puedan alimentar a sus hijos adecuadamente, obviamente eso va a ser un elemento protector. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. En la medida que podamos desarrollar hábitos con respecto a la actividad física también va a ser importante eso. Y además hay un elemento que tiene que ver con la cultura de la población en general en relación con la manera de entretenerse, con la manera de divertirse. Y el hecho de que la población en general utilice cada vez más las entretenciones electrónicas. El tiempo sentado frente a la televisión también ha ido aumentando. Obviamente van en contra de estas políticas públicas que intentan avanzar en el tema del control de la obesidad. Por lo tanto, este es un elemento que consideramos debe ir permanentemente trabajándose para ir corrigiendo aquello que la cultura de la población nos lleva en otro sentido. Subsecretario, ¿qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa con estas restricciones que se iban a poner a la venta de comida chatarra? ¿Eso está operando? Todavía no está operando definitivamente porque estamos en el avance y estamos afinando definitivamente el reglamento que va a dar ya un sustento a este tipo de situaciones. Pero esto es uno de los elementos más que obviamente nos permite controlar la ingesta de los niños. Hay que tener presente que también ya trabajamos en el año recién pasado y en el año anterior con la definición de las colaciones para la Junji. Las colaciones para la Junji son un elemento muy importante porque los niños se alimentan en el colegio fundamentalmente, pero también tiene que saber la mamá que el niño al alimentarse en el colegio no puede tener una doble alimentación y es muy frecuente encontrar niños que ya en estos momentos toman doble desayuno, toman desayuno en el hogar y toman posteriormente desayuno en el colegio. Por lo tanto, todo ese tipo de situaciones hay que irlas coordinando adecuadamente y en el proceso de educación a la población, obviamente el hecho de ir mostrándole a la mamá cuáles son los elementos que tienen un mayor contenido calórico, un mayor contenido en grasas, un mayor contenido de azúcar, obviamente es un elemento positivo. ¿Qué ha pasado, subsecretario, también con la ley de etiquetado de los alimentos, la llamada ley super 8? Algunos dicen que no está cumpliendo tampoco el efecto deseado. Es que a eso me refiero. En este minuto la ley requiere de un reglamento para poder estar en vigencia totalmente y plenamente en sus aspectos de información a la comunidad. El reglamento está en una etapa final de definición, está afinando los últimos detalles porque aquí hay que considerar que tenemos distintas poblaciones objetivos. Una población objetivo son los niños, muy importante, tremendamente relevante, pero también tenemos una población objetivo que en Chile alcanza al más del 30% de los adultos que tienen problemas de obesidad. Por lo tanto, obviamente, esa población objetivo también tiene que tener una visión en este tipo de reglamentación. En la medida en que vamos avanzando y vamos generando conocimiento en la población en cuanto a cómo se debe comer, cuánto se debe comer y qué cosas debe contener la comida que uno ingiere, obviamente vamos a ir progresando en este tema. ¿Y qué pasa? Finalmente, subsecretario, con el sobrepeso, la cifra llega a 32,8%. ¿Es preocupante esa cifra, diría usted? Absolutamente, porque el sobrepeso es como la puerta hacia la obesidad. El sobrepeso es un elemento muy importante que un grupo de las personas que están en sobrepeso van a pasar a obesidad. ¿Y esto es antes de entrar a la enseñanza básica? Absolutamente, de los niños que van a entrar. Y en ese momento es el momento más importante donde se debe trabajar. Los niños con sobrepeso deben tener regulación de sus hábitos de alimentación, deben tener regulación de sus hábitos de actividad física, deben tener las madres la preocupación por hacer que esos niños tengan una mayor movilidad durante el día y no estén todo el día sentados, ¿no es cierto?, detrás de un computador o cercanos a la televisión donde no tienen mayor consumo de sus energías, propiciar la actividad, más bien al aire libre, propiciar la actividad en familia, en grupo familiar, para crear un hábito adecuado de alimentación y un hábito adecuado de actividad física. ¿Y cuáles son las metas en concreto que se proponen? ¿De aquí a cuántos años se están calculando? La Estrategia Nacional de Salud considera 10 años. Perfecto. Nosotros partimos con la Estrategia Nacional de Salud de esta década, el 2011, tenemos que llegar al 2020. ¿Y cuál es el objetivo? El propósito es llegar a 8.6 como promedio nacional. ¿De obesidad? De obesidad en menores de 6 años. En menores de 6 años, que es uno de los puntos que tiene la Estrategia. Correcto. La Estrategia tiene muchos aspectos que considera, pero en este aspecto específico, nosotros tenemos como meta el año 2020 llegar a 8.6. Por lo tanto, el trabajo que nos queda es muy importante, muy severo. Vamos a hacer una medición que está programada para el año 2015. A mediados del periodo, obviamente, nuestro trabajo no es para esa fecha, es ahora. Y es ahora el trabajo que estamos haciendo en los jardines infantiles, en los colegios, enseñándole a los niños a tener hábitos más saludables, en la población adulta, el eligebir sano, la lactancia materna, las colaciones y múltiples otras iniciativas, como por ejemplo todo el trabajo que está haciendo en deporte, en las corridas de fin de semana, el uso de la bicicleta, elementos que van todos orientados hacia el mismo objetivo, reducir esto. ¿Y en sobrepeso? ¿Cuál es la meta que se propone? En sobrepeso no tenemos en la Estrategia Nacional de Salud una meta específica. Nosotros sabemos que aproximadamente un tercio de la población, tanto adulta como infantil, está en esa condición, pero el proceso educativo a nosotros nos indica claramente porque el riesgo está asociado con la obesidad. El sobrepeso es el camino para llegar a eso. Por lo tanto, tenemos que trabajar con una meta muy específica en obesidad y en sobrepeso, pero cambiando hábitos fundamentalmente. Claro, y fíjese que es interesante porque, claro, lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, Chile está entre los tres países con mayor obesidad en América Latina, junto a México y Argentina, y nos estamos acercando preocupantemente a Estados Unidos, que tiene un 13%, y fíjese que Aysén tiene un 15%, o sea, Aysén tiene más que el promedio de Estados Unidos, que es uno de los más preocupantes del mundo, por lo demás. Es una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en consideración. Hay diferencias regionales que son tremendamente importantes en este aspecto. Hay hábitos de alimentación, no son lo mismo los hábitos de alimentación en la región de Aysén que en la región metropolitana o en Tarapacá, por ejemplo, que tienen distintos hábitos, que tienen distintos climas, que permiten de mayor o menor manera realizar actividades al aire libre, que permiten de mayor o menor manera desarrollar otro tipo de actividades consumidoras de energía. O tener acceso a alimentos, lo que pasa en Magallanes, por ejemplo, las verduras son carísimas. Pero en Magallanes se ha logrado en el último año generar una reducción, porque obviamente el trabajo que se hace por los equipos de salud, por las secretarías regionales ministeriales de educación a la población, de promoción de la población, gran importante parte de los recursos del ministerio, especialmente la Secretaría de Salud Pública, están orientadas a promoción de la salud. Tenemos más de 240 plazas saludables que instalamos el año recién pasado para que la población pueda desarrollar actividad física. Uno puede ir a Punta Arenas, por ejemplo, y frente al estrecho de Magallanes observar cómo están las máquinas ocupadas por lo magallánico a pesar del clima. Y eso es un elemento muy importante que tenemos que ir propiciando. Muy bien, su secretario, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes.